Hola conocedores, ahora vamos a realizar el unboxing y un pequeño análisis de este cargador Huawei. A diferencia de los convencionales, este trae para la carga rápida. Empecemos. En el lado frontal trae la imagen del producto como la vez pasada, y se nos informa de alguna de sus características, como lo son el cable tipo C que viene incluido, que puedes cargar dos al mismo tiempo, y cómo vienen los watts distribuidos en la entrada de la carga rápida. En este caso son 9 voltios por 2 amperios, lo que al final nos da 18 watts. A los lados no trae nada, sin embargo en esta parte le han puesto el sticker del precio. Este es su costo estándar, pero lo he visto a unos 15 dólares en descuento. Algo más justo si lo comparamos con los precios de los demás cargadores para carro. Y de nuevo en la parte posterior, nos dice un poco más de lo mismo pero en diferentes idiomas. Aunque si vemos un poco más abajo, nos muestra que puede recibir entrada de 12 a 24 voltios, con un máximo de 3.5 amperios. Y dice que nos va a proporcionar la entrada estándar 5 voltios y 1 amperio. Además de la carga rápida que ya habíamos dicho de 9 voltios por 2 amperios, o 5 voltios por 2 amperios. También nos dice que el cable proporcionado transfiere un máximo de 2 amperios. En la parte inferior nos dice el nombre del modelo y la fecha en la que se manufacturó. Y ya, podemos empezar a abrirlo. Es una caja bastante sencilla y únicamente trae este compartimiento, donde tenemos el cargador como el protagonista. Lo sacaremos y lo veremos luego. Y luego abajo podemos ver el cable de un metro que nos dicen que traía incluido. Es del tipo A al tipo C. Y en la parte inferior, la documentación que casi nadie lee. Saquemos el cable para verlo un poco más de cerca. Es de un metro de largo y, como había dicho previamente, es del tipo A al tipo C. Una ganancia ya que ahora casi todos los dispositivos están utilizando este formato. A comparación de los otros, este tiene un diseño minimalista, cuyas dimensiones son 71 milímetros por 32 milímetros y 32 milímetros. Su material es un policarbonato resistente a las altas temperaturas, y además es retardante por si alguna vez se llegara a quemar. Puede trabajar en un ambiente de menos 10 hasta 45 grados Celsius. Y ya que le estamos viendo la carátula, podemos apreciar que tiene una verde y una negra. La de color negro es la que proporciona la carga estándar, mientras que la verde es la que te dará esa carga rápida que tanto deseas. Y cuando está conectado en el carro, aquí abajo se enciende una lucecita LED. Y por si te lo preguntabas, su peso es únicamente de 32 gramos, algo bastante ligero. Una de las ventajas de este dispositivo es que puede cargar una batería de 3200 miliamperios de 0 a 45% en el mismo periodo que un cargador tradicional nada más la cargaría del 0 al 13%. Eso es, 3 veces más carga. Otro punto a su favor es que posee protección contra cortocircuito, sobrecorriente, sobre tensión y como lo habíamos mencionado antes, el sobrecalentamiento. Además, con respecto a la carga rápida, trae un chip que asigna automáticamente la cantidad necesitada para tu smartphone. Y si nos vamos a la parte inferior, vemos a los resortes positivos y negativos, los cuales están hechos de metal, para garantizar la seguridad y estabilidad a la hora de conectarse a tu carro. Ahora vamos a comparar su desempeño con el cargador que venía dentro de la caja de mi Xiaomi, que es de carga rápida, y otro que es de 12 watts únicamente. Comenzando con el cargador que posee tecnología Quick Charge 3, y es de 18 watts, logramos alcanzar un máximo de 3.080 miliamperios, pero los cuales fluctúan más en el promedio de los 3.000. Mientras tanto, el de 12 watts nos proporciona unos estables 1.450 miliamperios, algo que era de esperarse porque no posee los avances de la carga rápida. Y para terminar, debemos ver los datos que provee este cargador Huawei, siendo 2.380 miliamperios su promedio con un límite superior de unos 10 miliamperios más. Un desempeño bastante apreciado, pues otorga 930 miliamperios más que el tradicional. Y aunque no llegue a los 3.000 del primero, la corriente suministrada es suficiente para rellenar en promedio 1% por cada minuto en un celular con una batería de 4.000 miliamperios. Al final de cuentas, sí lo recomiendo. Sobre todo si eres de esas personas que siempre anda buscando un enchufe para su cargador tradicional. Resulta bastante conveniente poder cargar tu celular en el camino. Así, por ejemplo, podrías utilizar el GPS de tu celular sin preocuparte luego de que te quedes sin batería. Hasta la próxima, conocedores.